hola bienvenidos a mi canal de youtube el pucherete de mari yo soy carmen y hoy vamos a preparar una receta de las que yo llamo básicos en mi despensa vamos a hacer una conserva de ajos confitados en aceite que nos va a dar muchísimo juego después a la hora de preparar otros platos y por ejemplo servirnos unas tostadas alinear una carne un pescado es un básico que bueno aparte de económico nos va a facilitar mucho el trabajo en la cocina al final del vídeo como siempre ya sabéis que tenéis todos los ingredientes y también las cantidades aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal en el caso de que no lo estéis y recordar que es muy importante activar la campanita de notificaciones al hacerlo porque de esta forma cada vez que subimos un vídeo os avisamos para que vengáis a verlo así que no me extiendo más y os dejo con la receta de hoy ajos confitados no me extiendo más y os dejo con la receta de notificaciones al hacerlo así que no me extiendo más no me extiendo más y no me extiendo más y no me extiendo más y no me extiendo más no me extiendo más y no me extiendo más y no me extiendo más que no me extiende más que el tr Giant delogado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.